como estamos amigos de youtube yo soy Vortex WWE y hoy se vienen nuevas predicciones en el canal y en este caso voy a hablar acerca de posiblemente el mejor pay-per-view en la historia de WWE Backlash 2020 y por qué digo eso porque básicamente la temática que le ha agarrado la WWE para este pay-per-view categoría B es que vamos a tener la mejor pelea de lucha libre de la historia entre Edge y Randy Orton y llega un punto en el que era tantas veces que mencionaba The Greatest Match of Wrestling The Greatest Match Ever que al final creo que toda la temática del pay-per-view es dar a entender que va a ser el mejor show de lucha libre de la historia no sé si ustedes tienen esa sensación pero es básicamente lo que la WWE ha tratado de jugar y meter en mi cabeza así que muy poco probable que vaya a ser un buen 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 show porque son sólo siete peleas y realmente son peleas que podrían valer completamente pepino y a nadie les va a importar pero igual esto es un canal de lucha libre así que obviamente van a tener mis predicciones voy a estar reaccionando al pay-per-view en vivo así que deja tu gran like y vamos con las predicciones así que la primera pelea que vamos a discutir en este vídeo es la pelea por el campeonato en los eeuu el actual campeón apolo cruz versus andrade como sabemos básicamente andrade va a obtener su revancha pero básicamente él ganó una triple amenaza en Monday Night Raw y lo posicionó como contendiente número uno así que en esta ocasión difícilmente andrade va a ganar el campeonato o sea porque carajo vas a volver a ganar el campeonato cuando todo tu reinado no hiciste absolutamente nada no lo ponía en juego fuiste un campeón aburrido así como lo ha sido bailey prácticamente por casi más de un año así que en este caso larga vida a polo cruz y él tiene que retener el campeonato sí o sí luego la siguiente pelea es una pelea singular en este caso es por parte de smackdown es una pelea que realmente me llama la atención porque han tenido buena rivalidad se ha cosechado bastante bien esta esta historia entre Jeff Hardy y Sheamus como sabemos lo último fue que Sheamus se cagó en Jeff Hardy y le quitó la oportunidad de ir por el campeonato intercontinental ya saben por aquello de la policía del choque del alcoholismo etcétera etcétera así que aquí al final estos dos se van a enfrentar en un cara a cara en un pay-per-view yo creo que esta pelea promete bastante aquí soy un gran 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 fan de Jeff Hardy desde pequeño así que espero que ya se lleve la victoria luego la tercera pelea que vamos a discutir es la pelea por el campeonato universal en este caso va a ser una pelea en desventaja de dos contra uno entre el campeón brown strowman versus missy morrison así que esta pelea tenganlo por seguro que va a ser sumamente corta y va a ser un mega squash que le va a ser brown strowman a de missy morrison por lo que vimos que ocurrió la semana pasada en smackdown que básicamente de missy morrison se estaban burlando y estaban haciendo un montón de payasadas y estaban enfureciendo a brown strowman así que ya cuando sea el cara a cara en el pay-per-view muy difícilmente brown strowman se va a dejar y de missy morrison es paja o sea no van a tener ni la más mínima posibilidad porcentaje de poder ser campeones universales duales así que en este caso f para de miss f para john morrison porque el bulto entre hombres va a seguir siendo el campeón universal luego tenemos una pelea por el campeonato de ww en este caso drew mackenthaler versus el negrito bobby lashley como sabemos este mvp ha estado siendo el manager de bobby lashley lo cual me parece bastante bien bobby tiene un pésimo micrófono así que que lo emparejen con mvp me ha parecido una buena 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 decisión y he escuchado bastantes rumores en redes sociales que dicen que posiblemente drew mackenthaler va a perder el campeonato que bobby se va a hacer con el dicho campeonato este lo veo bastante difícil por el hecho que la ww sigue metiéndonos en la sopa en cada transmisión de monday night raw a lana así que en este caso yo siento que lana va a jugar un papel bastante importante en esta pelea y ella va a ser la que le va a causar el campeonato a bobby lashley y por ende drew mackenthaler va a retener el campeonato de ww como debería suceder y bueno amigos típico vortex se me olvidó hablar acerca de una pelea y en este caso es por el campeonato femenino de road en este caso asca contra naya ya ya sabemos naya ya es la luchadora más peligrosa que tiene ww no lo digo por su tamaño y su peso sino porque literalmente cada pelea en la que está naya ya sus oponentes salen lesionadas así que en este caso sí o sí asca tiene que partirle el culo a naya ya y destrozarla y mandarla para nxt o para tna porque dios mío es una de las mujeres que menos seguridad te da a la hora de verla luchar así que en este caso larga vida a la campeona asca y ella tiene que retener el campeonato lo tenemos una pelea que realmente me agrada que ocurra por la gran bayuncada que hizo la w la semana pasada es una triple amenaza por los campeonatos en pareja femenino en este caso las actuales campeonatos bailey sasha banks defienden los campeonatos contra las icónicas peyton royce y billy kate versus las ex campeonas alexa blitz y nikki cross así que en este caso vuelvo insisto me parece ridículo que baili sasha sean las campeones lo más probable es que van a perder los campeonatos por el hecho que uno es una triple amenaza sus posibilidades de retener son menos dos grita 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 a que los campeonatos simplemente los hicieron para la traición que le va a hacer sasha a baili y muy probablemente en esta pelea hoy si sasha se vaya a cansar completamente de baili y vaya a sacar todas sus frustraciones y le cueste los campeonatos así que en este caso alguien me podría decir lo van a ganar las icónicas lo veo poco probable por el hecho que la división está sumamente corta de equipos prácticamente la mayoría de ellos son gils así que por qué razón le va a dar los campeonatos a un gil cuando usualmente la lucha libre es bueno contra villano o sea van a ir siempre contra el mismo equipo face en este caso alexa y nikki y cuando pierdan que van a hacer gil contra gil o sea no le haya sentido a eso sea para eso siento que por alguna razón que se oye bastante ilógica tal vez por parte de ustedes me lo dejan en la caja de comentarios pero yo realmente creería que alexa y nikki van a retomar los campeonatos me parece ridículo que los hayan perdido si ya de por sí la w tenía la idea de hacer esta pelea en backlash y segundo lugar básicamente alexa y nikki habían estado teniendo por varias semanas atrás una rivalidad con las icónicas o sea el que gane los campeonatos las icónicas por qué razón alexa y nikki irían a por ellas por qué razón las icónicas van a tener ahora una rivalidad con bailey y sasha banks cuando la rivalidad realmente era alexa blitz y nikki croix así que por esa razón siento que alexa y nikki van a hacerse tres veces campeonas y van a continuar la rivalidad con las icónicas y posiblemente ya que charlotte perdió el campeonato de nxt no hayo descabellado que las próximas campeonas vayan a nxt y empiecen a utilizar equipos de la marca maría porque ahí si hay más material para hacer más jugosa la división en pareja femenina y ya la última pelea la catalogada la mejor pelea de toda la historia de la lucha libre edge versus randy orton esta pelea ya desde ahorita se lo digo que va a ser cinematográfica así como todas estas peleas que hemos estado teniendo por parte de esta cuarentena que ha hecho la doble doble algunas las han hecho bastante bien algunas no mucho pero esta pelea se dice que es larga 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 y se supone que la están tratando de editar para que realmente sea la mejor pelea de la historia dudo mucho que eso vaya a ocurrir pero aquí siento que él se llevó una muy buena victoria por ante randy orton en resolmene así que darle otra victoria es más cuando él prácticamente estuvo casi que 10 años fuera de competición el que esté destrozando a randy orton back to back cuando randy orton ha estado prácticamente toda su vida luchando no se ha lesionado y no ha tenido parones siento que no sería una buena un buen visto para randy orton así que en este caso creo que orton si va a ganar a edge y este muy probablemente no vaya a ser la mejor pelea en la historia así que estas son mis predicciones recuerda dejar las tuyas en la caja de comentarios yo soy vortex y nos estamos viendo más adelante y y y y y